La mayoría de las patologías bucodentales producen muy pocos signos o síntomas al principio. Por eso es fundamental que el dentista pueda realizar una revisión de la boca de manera periódica para asegurarse que todo está sano. La caries y la enfermedad periodontal, las dos patologías más frecuentes tienen muy fácil tratamiento cuando se detectan de manera precoz, pero los tratamientos son más complicados y los costes aumentan mucho si las patologías se encuentran ya avanzadas. Más vale prevenir que curar. Hoy las técnicas de diagnóstico en odontología permiten prevenir la mayoría de las enfermedades bucodentales. Por todos estos motivos es muy recomendable realizar una revisión bucodental al menos una vez al año durante toda la vida, empezando desde la salida del primer diente o el primer año de vida.